Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jorge Sánchez, voy a ser su docente de fenómenos de transporte. En forma paralela también está la sección de la profesora Catalina López, que actualmente está haciendo las clases presencialmente. Lamentablemente yo, como le mandé un correo, amanecí ayer con algunos síntomas de refriado, COVID, no lo tuve muy claro. Pero para no poner en riesgo a nadie del curso, fui al médico para poder ver si efectivamente es COVID y descartarlo y así estar todo más tranquilo. Aparte no me sentía muy cómodo, tengo un poco de tos con gestión, no me parecía adecuado que tuviéramos las actividades presenciales. Y obviamente pedí las licencias del caso para poder hacer esta actividad. En términos de organización del curso, siempre voy a, o sea, si llego a estar enfermo de nuevo, espero que no, aunque esto haya sido una circunstancia bien puntual, vamos a hacer las clases a través de esta plataforma. Ya vamos a privilegiar obviamente siempre la presencialidad, pero a veces hay circunstancias que uno no puede manejar, y para eso van a ocuparse por la plataforma online si, por ejemplo, llovió mucho y los caminos están cortados, si estoy con COVID o alguna otra enfermada y puedo hacer la clase, la voy a hacer. Entonces siempre va a estar esto como un salvavidas en el caso que no podamos hacer las actividades presenciales. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta con lo que le acabo de comentar? No, profesor. Ya, excelente. Bueno, vamos a trabajar de manera coordinada ambas secciones, eso significa que vamos a tener las mismas pruebas los mismos días, sobre los mismos contenidos, ¿ya? Como para homogenizar lo que está pasando en ambos grupos y que no haya ninguna diferencia al respecto. ¿Ya? A continuación les voy a mostrar una presentación, ya, donde tengo resumidos los contenidos que vamos a ver en el curso. Obviamente esta presentación se las voy a subir, ¿ya? Va a ser la primera parte expositiva, ¿ya? Y para complementar esta actividad expositiva, al final vamos a tener una parte interactiva, ¿ya? Donde voy a tratar de introducir lo que son los fenómenos de transporte. Algo les voy a hablar igual en la presentación que tengo preparada, pero me interesa hacerlo un poquito más liviana en la primera clase. Tratar de hacerla interactiva, que me gusta harto hacerlo, ¿ya? Y que tengan en cuenta que siempre en las catedras va a tener un componente de trabajo grupal o una parte interactiva para hacerlo un poco distinto a lo que se han hecho históricamente en la universidad, ¿ya? Entonces siempre va a haber una parte expositiva donde vamos a ver el contenido y posteriormente vamos a tener una parte bien aplicada donde vamos a resolver ejercicio y todo. ¿Ya? A continuación les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profesor. Estoy un poquito todavía resfriado y probablemente voy a ir silenciando el micrófono si es quietoso. Bueno, en esta primera clase vamos a ver la introducción del curso, vamos a ver el sistema de unidades que es como el cimiento sobre el cual vamos a construir los fundamentos teóricos del curso. Y finalmente vamos a tener en esta primera clase la presentación de los fenómenos de transporte, ¿ya? Donde lo vamos a hacer de manera interactiva, aprovechando un poquito la intuición que tienen ustedes y que han desarrollado en estos primeros dos años de carrera. Y voy a tomar esa intuición un poquito y la voy a ordenar. Para eso les voy a hacer algunas preguntas interactivas. Posteriormente vamos a ocupar una pizarra electrónica donde yo voy a ir anotando algunas cosas y voy a ir construyendo en base a lo que ustedes me mostraron. Los contenidos estructurando esta presentación de los fenómenos de transporte, de qué se trata, qué intentan describir, ¿ya? Entonces la idea de esta clase es que se vayan claritos con lo que va a apuntar el curso, ¿ya? Y obviamente en la próxima clase ya vamos a empezar a ver, a estudiar en detalle uno de los fenómenos de transporte. Y esta primera clase es más livianita, para más remate, más corta esta clase, ¿no es cierto? Según la autoridad vamos a hacer clases hasta el 11-10, 11-20. Entonces terminando ese bloque vamos a cerrar lo que va a ser la introducción del curso. ¿Alguna duda? ¿Consulta con la estructura de la clase o está más o menos clara? Ya, todo bien. Supongo que estamos perfectos. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ya, maravilloso. Ya. El curso va a constar de tres evaluaciones, ¿ya? Va a ser una evaluación por fenómenos de transporte, ¿ya? Y obviamente va a haber un examen que creo que no lo incluye en esta presentación, ¿ya? Pero se los voy a mandar de todas maneras por alguna de las plataformas oficiales, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar como repositorio o como herramienta de apoyo a la enseñanza presencial el Canvas, ¿ya? Igual les había mandado originalmente por el Canvas la presentación, pero vamos a empezar a ocupar esta plataforma que me parece mucho más ordenada que el RECO. Tenemos más flexibilidad, podemos hacer auto-evaluaciones. Entonces, un poquito más completa que el RECO y me parece mucho más estable, ¿ya? Entonces, el primer control lo tenemos fijado para el 13 de mayo, ¿ya? Según, modificamos un poco lo que vamos a ver en el curso respecto a lo que está presentado en el programa en base a que tenemos que tratar de cubrir los fenómenos de transporte, ¿ya? Entonces, en términos estrictos, los fenómenos de transporte son la fenomenología que explica todas las operaciones unitarias. ¿Saben lo que son las operaciones unitarias? ¿Alguien se atrevería a decir qué son? ¿Y por qué se andan imponestantes para los ingenieros químicos? Esto es como de introducción a la industria química. ¿Alguien le gustaría levantar la mano y hacer alguna intervención? ¿Alguien dejó la opción para que puedan hablar y en base a eso empezar a estructurar lo que son los contenidos del curso? ¿Nadie quiere tomar la palabra? Yo sé que es más difícil en los entornos virtuales, pero esperemos que ahí en la presencialidad no se sientan tan temerosos de hablar. ¿Alguien le suena lo que son las operaciones unitarias? ¿Por qué son importantes para los ingenieros químicos? Ya. Por ahí, Luis, leyendo lo que es el chat, dice que son los procesos involucrados en la industria. Exactamente es más o menos eso, yo no sé si es la definición formal, pero la idea está súper bien representada. Las operaciones unitarias son específicamente, son todos los procesos industriales, ¿cierto? Nosotros como ingenieros químicos los vemos como cajitas negras, ¿cierto? Entonces, para estructurar un determinado producto, nosotros como ingenieros vamos poniendo cajitas que van haciendo labores a los flujos de masa y energía, y van sufriendo transformaciones a lo largo que se mueven por el proceso productivo. Entonces, a eso se llaman operaciones unitarias, porque van de a uno resolviendo o cambiando la materia y la energía a lo largo del proceso industrial. Y obviamente, cada una de estas operaciones unitarias tiene un fundamento de funcionamiento, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podríamos querer calentar una reacción, una corriente, ¿cierto? Para que suceda una reacción a una eficiencia máxima o en el menor tiempo posible, ¿cierto? Entonces, en base a ese fenómeno, que es un fenómeno de transferencia de calor, nosotros como ingenieros químicos tenemos que entender el funcionamiento de ese fenómeno. ¿Ya? Y ese es uno de los fenómenos de transferencia que nosotros vamos a estudiar, que es el fenómeno de transferencia de calor, ¿ya? Que va a estar involucrado en el, acá podemos cambiar el orden, pero normalmente va a estar involucrado en el control test, donde vamos a ver los funcionamientos de la transferencia de calor, ¿no es cierto? Que a diferencia de la termodinámica que nos habla de cómo se transfiere el calor, pero no de su velocidad, aquí vamos a hablar de qué tan rápido se transfiere el calor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos interesa hacerlo lo más rápido posible. Entonces, eso es uno de los fenómenos de transporte, ¿cierto? Que está involucrado en el calentamiento o enfriamiento de sustancias. Por otro lado, en otra reacción podemos tener un reactor catalítico, ¿no es cierto? O queremos hacer un proceso de mezcla. Fíjense, porque vamos a disolver una sal para cambiar la fuerza iónica de una cierta corriente para que suceda una reacción. Entonces, al disolver o hacer reacciones químicas, vamos a tener procesos de transferencia de masa, ¿ya? Y ahí ese es otro de los fenómenos de transferencia que nosotros vamos a estudiar y que está involucrado en el control test, ¿ya? Y ahí vamos a ver de qué variables depende la velocidad de transferencia de masa, ¿ya? Nosotros siempre lo vamos a querer hacer más rápido, vamos a tratar de encontrar catalizadores los catalizadores hace muchos años atrás produjeron el desarrollo de la industria química en Estados Unidos y produjo una revolución industrial, ¿ya? Entonces, la transferencia de masa es la diferencia, es lo más fundamental para los ingenieros químicos, ¿ya? Los reactores químicos, los fenómenos de transferencia de masa son el core de nuestra carrera, ¿ya? Nosotros tenemos otras ciencias auxiliares que son la fluida dinámica y la transferencia de calor, pero el core de la carrera son los fenómenos de transferencia de masa y sus cinéticas de reacción. Entonces, este fenómeno de transferencia es por preferencia de los ingenieros químicos, ¿ya? Nosotros lo entendemos bien y podemos desarrollar procesos industriales para que sean de manera eficiente. Y, por último, todas las reacciones químicas, o en su gran mayoría, suceden en fluidos. Y para poder mover los fluidos, nosotros vamos a utilizar sistemas de impulsión, ¿ya? Y para entender estos sistemas de impulsión y entender los fenómenos involucrados en la fluida dinámica, es decir, cómo se mueven los fluidos, nosotros vamos a estudiar su comportamiento también. Que es el tercer fenómeno de transferencia que vamos a estudiar, que son los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento. Ya, parece bien rebuscado, pero cuando los fluidos se mueven por una cañería, tienen una determinada velocidad. Y esa velocidad tiene una cierta cantidad de movimiento según la ley de Nieto, ¿no es verdad? O sea, que nos dice que la masa por la velocidad es un momentum, y obviamente cuando estamos moviendo masa y velocidad por sistema de cañería, vamos a estar transferiendo cantidad de movimiento. Y obviamente todos estos fenómenos de transporte, de cantidad de movimiento, están íntimamente ligados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un cubito de azúcar en un recipiente de agua, y yo agito, yo voy a estar añadiendo cantidad de movimiento a mi recipiente con agua y azúcar, y a su vez voy a estar acelerando los fenómenos de transferencia de masa. Entonces, estos tres fenómenos de transferencia, cantidad de movimiento, masa y calor, están íntimamente ligados y muchas veces no se pueden separar. Entonces, vamos a intentar describir esta complejidad a lo largo del curso para que les llegue y tengan las percepciones básicas para poder entender los otros fenómenos de transferencia. Recapitulando, vamos a tener control 1, que va a tratar exclusivamente de fluido de dinámica, que a mi juicio es el fundamento de todos los demás fenómenos de transporte. Entendiendo eso bien, vamos a entender los otros dos fenómenos de transporte de manera perfecta. Posteriormente, vamos a tener control 2 el 10 de junio, donde vamos a estudiar los fenómenos de transferencia de masa. Específicamente vamos a ver la ley fundamental que los rige, y algunos ejemplos de convección y conducción de masa. Y finalmente, vamos a ver los fenómenos de transferencia de calor. El 15 de julio van a ser evaluados, y vamos a ver la ley que rige los fenómenos de transferencia de calor, y algunos efectos de convección y conducción. Pregunta, ¿alguien sabe la diferencia entre conducción y convección? ¿Les suena en algún lado? ¿Les suena la estufa es convectiva? ¿O algo por el estilo? ¿Les suena algo de estos conceptos que estamos hablando de conducción y convección? ¿Qué les suena de estos conceptos? ¿A qué lo asocian? Ah, ya. Perfecto, está súper bien. ¿Qué les suenen los nombres? Ya. La conducción, normalmente, como lo vamos a estudiar en detalle, lo vamos a describir en un ratito más, tiene que ver con toques intermoleculares. Por ejemplo, nosotros sabemos que la agitación térmica, ¿no es cierto?, está asociada al movimiento de partidas, ¿no es cierto?, y eso está acompañado o relacionado con la temperatura. Mientras más agitación térmica tengamos dentro de un fluido o de un cuerpo, más temperatura va a tener esto, ¿ya? Entonces, cuando yo contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, lo que va a pasar es que el cuerpo que tiene mayor temperatura va a ir transfiriendo la energía cinética que tiene él hacia el cuerpo que está al lado o al fluido que está al lado. Y de esa manera, a través de choques intermoleculares entre las distintas partes con distintas temperaturas, se va a ir transfiriendo el calor, ¿cierto? Y ese fenómeno donde hay choques intermoleculares, donde se transfiere el calor, la cantidad de movimiento, la masa, se le llama conducción. Por el contrario, cuando existe el flujo macroscópico dentro de un fluido, es decir, cuando nosotros tenemos una superficie caliente, nosotros sabemos que el aire que circunda a esa superficie caliente tiene una menor densidad que los fluidos fríos. Entonces, esta menor densidad va a hacer que el fluido caliente suba y el fluido caliente baje y se va a formar un flujo convectivo producto de las diferencias de densidad que existen dentro del fluido. Y a eso se le llaman flujos convectivos. Y existen el fenómeno de transporte de dos naturalezas distintas. Los flujos convectivos naturales, que se producen por diferencias de densidad dentro de los fluidos, ya que se forman naturalmente. Cuando induzco una diferencia de concentración, también pueden haber diferencias de densidad y se van a producir flujos convectivos de masa. Y si hay partes del cuerpo con diferentes temperaturas dentro de un fluido, también se van a producir diferencias de densidad y eso van a producir movimientos naturales dentro del fluido. Por el contrario, si yo pongo un motor y pongo un ventilador, nosotros sabemos que si pongo mi casita de té en el ventilador que tengo al lado y la casita de té está caliente, lo que va a hacer el aire caliente va a ir retirando el vapor de agua más caliente que está dentro de mi taza, me va a ir enfriando mucho más rápido la taza de té. ¿No es cierto? Y a eso se le llama convección forzada. Entonces existe convección natural y convección forzada. Entonces nosotros como ingenieros químicos vamos a tener herramientas para poder acelerar los fenómenos de transferencia y es una de las cosas en las cuales vamos a gastar más tiempo a lo largo de su formación para describir esos fenómenos de manera adecuada. ¿Alguna duda, consulta? ¿Les va quedando claro más o menos lo que se va a tratar el curso? Sí, profe. Ya. Esa es la idea de la clase de oro. Ya. Vamos a hacer solo tres evaluaciones y obviamente vamos a tratar de, en cada uno de estos controles vamos a tener siempre sesiones como integrativas, ya, y antes de los controles para hacer un repaso de los contenidos que se van a evaluar posteriormente. Entonces siempre va a haber una estructura ordenada, vamos a tener tres o cuatro clases donde vamos a ver contenido, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener interacción entre nosotros para ir asegurando a los que aprendan bien. Obviamente van a tener tareas que ustedes van a tener que ir desarrollando para llegar bien preparados y todas las clases. Y al final vamos a hacer una clase de repaso para que estén excelentemente preparados para cada una de las instancias evaluativas. ¿Ya? ¿Tocó una otra duda o consulta? Todo claro entonces. Hasta ahora. Ya. Esta fue la presentación del curso en términos bien gruesos. ¿Ya? Ahora voy a proceder a hablar de los sistemas de unidades. ¿Ya? Hay varias maneras de enfrentar este contenido. ¿Ya? A mí me gusta una que ya llevo implementando varios años. Y consiste en separar las unidades en tipos de unidades. ¿Ya? Las vamos a separar en magnitudes fundamentales o unidades fundamentales que normalmente en los cursos que nosotros estudiamos son tres. ¿Ya? Una magnitud de distancia que en este caso del sistema internacional esa unidad de distancia va a ser los metros. ¿Ya? Por otro lado tenemos otra magnitud fundamental que son los segundos y otra magnitud fundamental que es la masa. ¿Ya? A partir de estas unidades fundamentales se derivan otras unidades que vamos a utilizar en el curso. ¿Cierto? En realidad la temperatura también es una unidad fundamental pero aquí ya la tengo separada de otra manera. ¿Ya? Entonces, a partir de estas unidades fundamentales podemos fabricar otras unidades derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, podemos fabricar las... la fuerza a partir de... hacer una composición de unidades fundamentales por ejemplo, kilógramos por cierto que es unidad de masa distancia que es metros y segundos que es tiempo. ¿Ya? Nosotros los ingenieros químicos trabajamos normalmente con tres. ¿Ya? Eso no significa que no existan otras unidades fundamentales. Por ejemplo, el ingeniero eléctrico, electrónico trabaja con carga eléctrica. ¿Cierto? Nosotros no trabajamos con carga eléctrica normalmente. ¿Ya? La gente que se dedica a electroquímica, sí. ¿Ya? Pero normalmente en el curso vamos a quedarnos solo con estas tres magnitudes fundamentales. ¿Ya? Entonces vamos a tener una magnitud derivada que es la fuerza. ¿Cierto? Esto que es una composición de la masa por la aceleración y la aceleración es una composición de la distancia por el tiempo. ¿Ya? Entonces siempre vamos a poder descomponer estas magnitudes derivadas en las magnitudes fundamentales. Por otro lado, también podemos contar que el trabajo y la energía se pueden describir también a través de estas magnitudes fundamentales. Específicamente podemos considerar, por ejemplo, que la fuerza es una magnitud fundamental y los metros. En este caso estarían compuestas por dos o por nuestras tres unidades fundamentales. ¿No es cierto? Que sería kilógramos metros partido por segundo cuadrado por metro. Y eso nos daría las unidades de energía. Finalmente potencia, que es la unidad de energía partido por tiempo. Normalmente nosotros utilizamos la potencia para describir la velocidad con que se transfiere la energía en un determinado espacio de tiempo. ¿Ya? Por eso es tan relevante. Entonces, siempre nosotros vamos a leer estas magnitudes fundamentales. ¿No es cierto? Que son distancia, tiempo, masa y vamos a tener distintas maneras de representarlo dependiendo del sistema de unidades que nosotros utilizamos. ¿Alguna duda? Consulta con lo que les acabo de explicar. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profesor. Ya, excelente. Esto respecto al sistema internacional de unidades. Espera un poquito. Sí, profesor. Ya, volví que me te sentí un poquito con gestión. Ya, asociado a estas magnitudes fundamentales también podemos asociarle algunos prefijos que nos permiten hacer una descomposición más fina de la magnitud que tienen estas magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Por ejemplo, podemos ocupar prefijos. ¿Ya? Por ejemplo, el prefijo peta, tera, giga, por cierto, gigabyte, que son 10 elevados o nueve bytes. En este caso podemos hablar de gigametros que serían 10 elevados a las nueve metros. ¿No es cierto? Que son distancias muy, muy grandes. Y así podemos tener distintos prefijos y obviamente distinta simbología para esos prefijos. ¿Ya? Acá vamos a ocupar harto los kilos, ¿no es cierto? De los kilogramos. Los decimetros pueden ser también harto el centi, ¿no es cierto? Cuando hablemos de viscosidad vamos a hablar harto del centipuá, que es una unidad de viscosidad que se utiliza harto. Mili, que ustedes ya lo deben conocer, milimetros o mililitros, micro, microlitros, micrometros, y así para varios prefijos que nosotros vamos a ir utilizando para hacer más pequeñas estas unidades que muchas veces no son adecuadas para la escala que nosotros vamos a utilizar. ¿Quedó claro esto del uso de los prefijos? Hay varios, obviamente hay muchos de estos que son más comunes que otros, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar acostumbrados a ver los que hemos visto con mayor frecuencia. Otro de los sistemas de unidades que nos vamos a tener que ir familiarizando es con el sistema gravitacional inglés. en este sistema la distancia se mide en pies y los pies tienen una importancia histórica, o sea, se ocuparon harto en el pasado y tiene que ver harto con la idiosincrasia británica, ¿ya? Imagínense que hablan de pies y esto es como una unidad un poco extraña a mi juicio, pero habla del pie de uno de los reyes que se le ocurrió implementar este sistema de unidades, ¿ya? Pero se utiliza harto en la industria, entonces es importante que lo conozcan y que lo manejen, ¿ya? En este caso la distancia se mide en pies, el tiempo se mide en segundo, igual que el sistema internacional y la masa se mide en slack, que es una unidad de masa distinta a lo que nosotros estamos utilizados, acostumbrados a utilizar y aquí también el discurso lo vamos a utilizar harto, a mí me gusta ocuparla para describir la fuerza en el sistema gravitacional inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza se define en función del slack, igual que la fuerza en el sistema internacional se define en base del kilografe. Y obviamente vamos a tener la temperatura que es el McKean, ¿ya? Que es la temperatura absoluta que se deriva del grado ferof a través de esta siguiente ecuación. en el sistema inglés la gravedad estándar que es una de las cosas que vamos a utilizar acá, ya el movimiento de los fluidos muchas veces explica por fenómenos gravitatorios, entonces es muy importante que tengamos un gamo en cuenta la magnitud que tiene la aceleración de grado, en este caso tiene un valor de 32,2 pies partido por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces es importante ir guardando esos valores porque los vamos a ir utilizando en el futuro, tanto en fenómeno de transporte como en flujo de fluido en su momento, ¿ya? Y la unidad de fuerza es la libra fuerza, o la libra, ¿ya? Que se define como la fuerza que produce un slack bajo una aceleración de un pie por segundo cuadrado, ¿ya? Esa es la definición de la libra en el sistema gravitacional inglés. ¿Ya? Y obviamente podemos hacer vamos a hacer una comparación con el sistema el sistema ingeniería en inglés que es ligeramente distinto a lo que hemos descrito acá. ¿Ya? El sistema gravitacional inglés tiene una pura diferencia con el sistema o sea, el sistema ingeniería inglés tiene una ligera diferencia con el sistema gravitacional que tiene que ver con la definición de masa. En este caso, la libra masa C o la 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 libra masa o el BNC se define en función de un factor de conversión. Y acá lo que a la conclusión que se llega es que un slack es hasta una libra fuerza que se define como la fuerza en el sistema ingeniería inglés se define como la fuerza que produce una libra masa de masa bajo la aceleración de gravedad. Si nosotros utilizamos este gc que es un factor de conversión que va a ser igual a 1 cuando estamos en la gravedad estándar. La conclusión es que llegamos es que una libra masa equivale a 32,2 libra masa. Acuérdense que el slack se definía como la fuerza o sea, como la la libra fuerza en el sistema gravitacional inglés se definía como la fuerza que ejerce un slack más una aceleración de un pie por segundo cuadrado en cambio la fuerza en el sistema ingeniería inglés se se define como la libra fuerza como la la fuerza que ejerce una 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 libra masa bajo el campo gravitacional y cuando estamos en la gravedad tiene un valor de 32,2 y por eso nosotros podemos decir que un slack equivale a 32,2 libras masa ya entonces tomando en cuenta eso nosotros podemos ir definiendo las unidades derivadas y las unidades fundamentales para cada uno de los sistemas de unidades que acabamos de describir alguna duda consulta con lo que les acabo de explicar igual lo vamos a ir repasando a lo largo del curso de las conversiones de unidades para ocupar artefacto unitario para ir transformando unidades pero importante que vayan teniendo claridad de las unidades que vamos a ir utilizando una duda consulta no no yo ya super bien vayan preguntando nomás yo sé que nos vamos a ir soltando un poquito más en la clase voy a ir tratando de ir preparando dinámicas para que se conozcan en persona y vaya interactuando bien muy importante el trabajo en equipo en el mundo de la ingeniería no podemos pretender trabajar solos nosotros somos profesionales y necesitamos del apoyo de las otras personas entonces vamos propiciar el trabajo en grupo sobre todo en las clases para que se vayan preparando buenos controles ya nosotros ahora tenemos un equipo de docentes bien compenetrados en el departamento de química ¿no es cierto? que somos un grupo de cuatro ingenieros y trabajamos bien en conjunto entonces hay que transmitirle la misma idea que ustedes tienen que trabajar en conjunto con sus colegas ya entonces vamos claro hasta ahora recuerden tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas las magnitudes fundamentales normalmente las consideramos como la masa el tiempo y la distancia ¿ya? y para cada uno de los sistemas de unidades que tenemos tenemos distintas distancias tenemos el mismo tiempo para los tres sistemas de unidad y tenemos masas distintas ¿cierto? en el caso del sistema internacional el kilógramo en caso del sistema gravitacional inglés es el SLAC y en el caso del sistema ingeniería inglés que está en la diapositiva es la libra masa ya acá en esta diapositiva de aquí lo que se observa es más o menos la escala de magnitud que cada una de las unidades de nuestros sistemas tienen ¿ya? por ejemplo acá se habla que un metro va a tener aproximadamente tres pies ¿cierto? y esa es como la magnitud que va a tener un pie o sea en un metro van a caber tres pies que es una pata más o menos grande de 33 centímetros ¿ya? ¿qué sería la pata del rey que ocuparon como referencia para definir ese sistema de unidades? a mí me parece un poco antojadizo ¿cierto? que ocupemos el pie de una persona como una medida pero antiguamente nosotros sabemos que las cosas no eran tan racionales ¿ya? por otro lado tenemos la masa ¿cierto? acá tenemos nuevamente un kilógramo y aquí vamos a observar que aproximadamente 0 aproximadamente 0,07 slack va a corresponder a un kilómetro y por otro lado alrededor de dos libras masa va a corresponder a un kilo ¿ya? normalmente eso es lo que se dice ¿cierto? que hay dos libras masas por kilogramos de peso por eso como los estadounidenses pesan el doble de nosotros básicamente de peso así que los de Estados Unidos ya va a pesar 200 libras más o menos ¿ya? que una libra que vale como medio kilo para que lo tenga como un dato grueso ¿ya? finalmente la conversión entre libras y newton que son las unidades de fuerza en este caso un newton va a corresponder aproximadamente a 0,2 libras ¿ya? entonces también es importante ir teniendo en cuenta la magnitud que van las diferencias de magnitud que van teniendo cada uno de estos sistemas de unidades ¿alguna duda o consulta con esta diapositiva para que vayan poniendo en contexto las magnitudes de cada una de las unidades? ¿todo claro? ¿ya? maravilloso ahora me voy a centrar un poquito en poner en contexto la parte fluidodinámica vamos a hablar de algunas magnitudes derivadas de las magnitudes fundamentales y de su definición dado que vamos a partir con fluidodinámica y es importante ponerlo en contexto y a la densidad se designa por la letra griega eh gamma no delta no parece pero que es la la letra griega aquí voy a aprovechar de hablar de dos magnitudes que existen normalmente o sea que existen siempre hay magnitudes intensivas y magnitudes extensivas ¿alguien sabe la diferencia entre las magnitudes extensivas y intensivas? ¿le suena de nombre al menos? si no me equivoco tenía que ver con el tema de que algunas cambiaban sus propiedades pero no recuerde bien según qué ya José Luis estáis súper bien enfocados en ese aspecto ya efectivamente dependen como de la de la cantidad ya las magnitudes intensivas no dependen del tamaño del cuerpo por ejemplo la densidad no depende del tamaño del cuerpo porque podemos tener agua en un vasito chiquitito ¿no es cierto? y podemos tener la misma densidad de agua en un vasito chiquitito que en una piscina ¿ya? entonces cuando las magnitudes no dependen de la extensión del del de la masa del cuerpo se habla que son variables intensivas por el contrario las variables intensivas dependen de la de la extensión del cuerpo por ejemplo la energía depende de qué tan grande sea el cuerpo un cuerpo chiquitito va a tener menos energía que un cuerpo grande a la misma temperatura ¿no es cierto? y eso depende de la extensión la temperatura por ejemplo es una variable intensiva o extensiva ahí pueden escribirlo en el chat ningún problema ¿qué creen que es la temperatura que es una magnitud intensiva o extensiva la temperatura depende de la extensión del cuerpo ¿no? extensiva la temperatura extensiva no es intensiva fíjense que si yo tomo agua y la separo en dos y esas aguas tendrían originalmente la misma temperatura yo veo la temperatura en una y en otra y va a ser exactamente igual no depende de la extensión del cuerpo ¿ya? la masa es intensiva o extensiva es otro ejemplo ya recapitulando aprovechando que Luis está interminando harto en el chat recuerden que las variables extensivas dependen de la extensión ¿ya? entonces cuando usted está midiendo una variable y esa depende de qué cantidad de cuerpo o qué cantidad tengo esa va a ser una variable extensiva que depende de la extensión por el contrario va a ser intensiva que no depende de la extensión del cuerpo la pregunta es ¿la masa es una variable intensiva o extensiva bajo la definición que yo no estoy conversando? extensiva extensiva exacto la masa es extensiva porque mientras más masa tenga o sea mientras más cantidad de cuerpo tenga más masa voy a medir ¿ya? entonces es importante tener en cuenta eso y normalmente hay un teorema que dice que yo si mezclo dos variables extensivas puedo fabricar una variable intensiva y uno de los ejemplos más clásicos la decía la masa dijimos que era extensiva ¿el volumen es extensivo o intensivo? que son cosas interesantes ¿el volumen es extensivo o intensivo? extensivo ya fíjense que yo hice un cociente entre la masa y el volumen y apareció la densidad ¿la densidad es extensiva o intensiva? intensiva ya fíjense la curiosidad que tiene esto y hay un teorema medio físico por si acaso yo yo ahí en algún momento cuando estaba estudiando me fui a estudiar varios ramos físicos y esta es una de las cosas más llamativas que me quedó grabado cuando lo vi yo quedé así como dos variables extensivas si yo las mezclo de alguna manera yo puedo fabricar una variable intensiva y eso es una curiosidad que hay que siempre tener en cuenta ¿ya? entonces es importante que pongan en perspectiva las variables que están estudiando y que sepan si depende de la extensión o no del cuerpo que nosotros estamos estudiando en este caso vamos a hablar de la densidad ¿no es cierto? que es una variable intensiva ¿ya? y dependiendo del sistema de unidades que nosotros utilicemos el sistema inglés va a ser slack pcúbico o el sistema en general inglés va a ser libra pcúbico y por el contrario o sea y por otro lado más que por el contrario el sistema internacional va a tener unidades de kilogramos metro cúbico y acá les mostré les muestro un gráfico ¿no es cierto? ¿alguien se atrevería a decir a qué sustancia corresponde este gráfico? ¿al agua? ¿al agua? ¿por qué María Francisca crees que es el agua? porque ella sabía que era que a 4 grados la densidad del agua es mil kilogramos por metro cuadrado ya súper bien ¿no es cierto? ahí ocupaste todo lo que aprendiste antes y ocupaste y en base a este gráfico tengo una curiosidad que el agua a 4 grados Celsius tiene una densidad de mil kilogramos metros cúbicos y esa densidad nosotros la vamos a ocupar hasta en el pulso también cuando nosotros necesitemos una densidad referencial siempre vamos a ocupar mil kilogramos metros cúbicos ¿ya? y esto es válido en fenómeno de transporte y después va a seguir siendo válido en flujo de fluidos ya que el ramo que sigue después de fenómeno de transporte ¿ya? y la grasa que tiene el agua que al disminuirse su temperatura aumenta su densidad ¿se acuerdan por qué pasaba eso? ¿qué le pasa al agua cuando baja la temperatura? ¿por qué tiene un máximo de densidad? ¿es porque se van acomodando los átomos del agua ¿cierto? así es se van acomodando ¿no es cierto? y en un punto se hace mucho más denso se tiende a compactar antes que empiece a formarse el hielo ¿cierto? entonces esa es la la razón por la cual tenemos este máximo de densidad a 4 grados celsius ¿ya? que es un valor muy adecuado ¿ya? de hecho hay una magnitud que no la quise sacar de la diapositiva que es la gravedad específica que ocupa como referencia el agua ¿ya? la gravedad específica es una magnitud indirecta de la densidad que nos dice es que es el coeficiente entre la densidad de mi sustancia y la densidad del agua a 4 grados celsius entonces si yo sé la gravedad específica de cualquier sustancia y como yo sé la densidad del agua a 4 grados celsius voy a conocer la densidad de cualquier sustancia en el sistema de unidades que yo limpo ¿ya? por eso es tan importante este gráfico de aquí porque es un gráfico que se utiliza como referencia para otras magnitudes que posteriormente vamos a estudiar más en detalle ¿alguna duda o consulta con lo que les he explicado? ¿no? ya vamos a decidir el tamaño eso específico ya también es algo que vamos a ir utilizando algo harto en el curso que aparece dentro de muchas ecuaciones ¿ya? esta es la letra y la gama ¿cierto? y esta está esta magnitud está compuesta por la multiplicación de la densidad por la gravedad y tiene unidades como la multiplicación de la densidad por la gravedad recuerden que la densidad es masa partido por volumen y la gravedad es aceleración entonces si yo tomo la masa de mi unidad y la multiplico por la aceleración voy a tener unidades de fuerza y eso va a estar dividido por el volumen entonces en el sistema gravitacional inglés va a tener unidades de libras de libras partido por pie cúbico en el sistema ingeniería inglés va a tener unidades de libras fuerza partido por pie cúbico y en el sistema internacional de newton partido por metro cúbico ¿ya? y obviamente en condiciones estándares la gravedad va a tener un valor de 32,2 en el sistema gravitacional en ingeniería inglés y un valor de 9,8 en el sistema internacional ¿está clarito? ¿se entiende? Excelente por último una de las cosas que vamos a estudiar más es la presión ¿se acuerdan qué es lo que es la presión? ya la presión recuerden es una así lo que está diciendo ahí Luis tiene toda la razón es fuerza partido por área ¿no es cierto? o es la fuerza aplicada por una determinada superficie por ejemplo si yo tomo mis manos y hago fuerza contra la pared que tengo mi mano derecha si yo tengo la superficie de mi mano y la fuerza que apliqué voy a poder saber la presión ¿ya? la gracia de la presión es que los fluidos ejercen presión yo tengo un fluido que es aire sobre mí ¿no es cierto? y este fluido da la superficie de mi cuerpo y dado su peso voy a empezar a ejercer una fuerza sobre mi cuerpo ¿cierto? y esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie entonces yo voy a sentir la fuerza perpendicular acá y en la parte de arriba de mi cabeza que tiene poco peso ¿ya? entonces básicamente es una magnitud que nos permite saber la fuerza que se aplica por unidad de agua ¿ya? y cuando nosotros estudiamos fenómenos de transferencia específicamente fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento es muy importante la presión ¿ya? y la presión como es una fuerza nosotros vamos utilizando sistemas de referencia ¿cierto? cuando estamos en la atmósfera y no tenemos aire vamos a tener el cero absoluto y dado que no hay un fluido que apese tampoco se va a producir una fuerza ¿no es cierto? y por lo tanto va a haber una presión igual a cero a ese punto cero se le llama la presión absoluta y que tiene el valor de cero y ese cero absoluto bajo esa referencia puede empezar a ir aplicando más presión ¿no es cierto? y a eso yo lo voy midiendo normalmente con manómetros a nivel industrial y normalmente estos manómetros están inmersos en una atmósfera ¿cierto? y esos manómetros ocupan como referencia la presión atmosférica entonces los manómetros como ocupan como referencia a la presión atmosférica solo van a medir la diferencia que existe entre la presión atmosférica y el equipo que yo estoy estudiando y si yo conozco la presión de cero absoluto ¿no es cierto? yo voy a conocer o sea yo conozco la presión la presión atmosférica referida al cero absoluto voy a conocer la presión de mi cuerpo entonces todos los manómetros a nivel industrial a menos que digan lo contrario miden presión manométrica que es una presión referida a la presión atmosférica y si yo conozco la presión atmosférica voy a conocer conocer la presión absoluta de ese instrumento que yo estoy estudiando ¿alguna duda o consulta con las magnitudes que hemos estudiado hasta ahora? ¿le ha quedado todo claro? ¿todo claro hasta ahora? ¿profe? ¿sí? tengo una duda pero es como porque hay igual ¿para qué serviría el peso específico? ¿el peso específico? el peso específico se utiliza harto aparece harto en varias ecuaciones de fluido dinámica principalmente entonces por eso se lo defino acá porque lo podemos encontrar harto entonces por eso lo definí ya normalmente aparece el peso específico cuando nosotros medimos presión presión manométrica ¿no es cierto? o cuando nosotros medimos diferencias de presión y en las ecuaciones de balance de energía de los fluidos que son la base para el diseño de las bombas por eso lo puse aquí en esta parte para que lo vayan conociendo ¿se entendió? sí es que también lo había visto harto pero como que no lo entendía muy bien ya en el fondo aparece en una ecuación y por eso se definió aparece en toda ecuación específicamente en la presión de la ley hidrostática o sea en la definición de la ley hidrostática y posteriormente en la ecuación de Bernoulli que es la ecuación que rege el movimiento de los fluidos incompresibles es decir que los fluidos que nos sufren cambios de densidad con los cambios de presión esos son los fluidos incompresibles que los vamos a estudiar en detalle en flujos fluidos ¿se entiende? sí, profe excelente ¿alguna otra consulta? ¿va quedando todo claro? maravilloso ya ya a continuación yo les compartí un 20 ya esto es como me gusta esta herramienta interactiva ya porque permite ir recogiendo las percepciones que tienen ustedes ya ya en esta primera parte de la clase lo que buscaba yo es hacer ir soltándolo un poquito ver que vamos a tratar de hacer las clases lo más entretenida posibles yo los voy a ir escuchando y vamos a ir avanzando de a poquito y vamos a ir construyendo lo que es el curso en conjunto ¿ya? para eso yo voy a ocupar hasta esta herramienta si ustedes tienen un computador o un celular ustedes ponen menti.com y anotan ese código que aparece ahí y van a poder responder tres entradas respecto a esta pregunta y en base a lo que ustedes vayan respondiendo yo les voy a ir conversando acerca de los fenómenos de transporte y yo tengo una pizarrita guardada también aquí interactiva para que podamos ir escribiendo si es que necesito escribir algo o les voy a ir conversando un poco de los fenómenos de transporte también ¿ya? entonces lo ideal es que se me hagan a menti.com y pongan este código para que pueda ir respondiendo a esta pregunta y yo voy a ocupar sus respuestas para ir estructurando la clase ¿se entiende? oye, disculpen lo ideal es que nuevamente se trata de ir conectando al menti para que hagamos esta última parte de la clase más interactiva disculpen se han podido conectar ¿se han podido conectar? aquí hay menti Rosa mi relación me está cargando la página estoy diciendo sí, pasa 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 dice que no me sentía tan cómodo para hacer la clase y creo que no era adecuado que estuviera rematiendo bichos por todos lados creo que fue una buena decisión me sentió tan bien haciendo la clase desde mi casa y se ha sido mucho peor presencialmente y sí está bien que lo hayamos hecho así contestando si hay alguna pregunta para la próxima clase la retomamos esta diapositiva y vamos estructurando la próxima clase utilizando esos elementos también no me preocupa que nos atraseamos un poquito estamos en la primera clase porque no nos vamos a ir soltando no un link tienen que meterte acá a menti.com y o copy link esto a la base ahí lo copia en el en el chat para que se puedan meter de manera directa que ahí me perdí un poquito hay que poner como tres cosas que le pueden pasar claro o una lo que les quiero mira aquí tengo un tubo de asiento de bicicleta que se lo tengo que cambiar en mi bicicleta y no he tenido mucho tiempo pero no es cierto si yo deformo este tubo de bicicleta no es cierto desde el punto de vista de la fuerza que yo estoy sintiendo cómo siento esa fuerza de qué depende esa fuerza no voy a tratar de idear un poquito más la respuesta si yo trato de doblar este tubo y lo deformo qué es lo que estoy sintiendo yo como ser humano al tratar de doblar este tubo de asiento acuérdense de una ley que deberán haber estudiado en física 1 una resistencia ¿no? sí una fuerza ¿no es cierto? porque aquí cambio físico estoy tratando de leer licuifica es difícil que este sólido o sea eventualmente si lo deformo mucho podría transformarlo en líquido ¿ya? y es una de las cosas que habla la reología ¿ya? que dependiendo de la escala de tiempo que pase un sólido puede comportarse como un líquido no sé si han escuchado de un experimento el experimento más largo de la historia ¿han escuchado de ese experimento? hay estos videos en YouTube ¿ya? este este experimento consta en lo siguiente hablando un poquito de la liquefacción pusieron en un gotario una cantidad de brea ¿cierto? la brea es como un sólido es un primo hermano del del asfalto ¿ya? entonces ¿qué le pasa a la brea? lo pusieron en un gotario y este experimento tiene como 120 años y durante esos 120 años han caído tres globotas de brea entonces ¿qué nos dice esto? la brea normalmente se comporta como un sólido en espacios de tiempo muy cortitos pero si nosotros esperamos el suficiente tiempo vamos a ver fluir la brea en este caso los sólidos ¿no es cierto? dependiendo de la escala de tiempo que nosotros lo estudiamos pueden llegar a ser vistas ¿ya? para los ingenieros químicos normalmente todo este sólido va a seguir siendo sólido porque la escala de tiempo que nosotros trabajamos son de días ¿ya? pero si nosotros esperamos miles y miles de años podríamos eventualmente ver fluir este sólido ¿ya? y eso habla un poquito de la definición de lo que es un sólido o un líquido que depende un poco de la escala de tiempo que se estudia ¿ya? entonces es importante que lo tengan en cuenta pero en términos plásticos los sólidos los vamos a seguir entendiendo como sólidos y los líquidos como líquidos ¿ya? entonces voy a empezar a leer algunas de las respuestas los enlaces se rompen ¿ya? eso está escrito desde el punto de vista de la ciencia de los materiales ¿ya? si yo tomo este sólido y lo deformo lo suficiente voy a hacer que los enlaces se rompan y eso se llama la elongación a la rotura ¿ya? normalmente la deformación de los sólidos se describe a través de la ley de Hooke ¿y qué nos dice la ley de Hooke? que si yo deformo un sólido voy a tener que ejercer una fuerza que va a ser proporcional a su deformación entonces si yo muevo un milímetro dependiendo de su de su de su resistencia a la deformación voy a tener que ejercer una mayor o una menor fuerza ¿no es cierto? un plástico voy a tener que hacer mucho menos esfuerzo que un metal para poder deformar ¿no es cierto? y eso tiene que ver con la resistencia que tiene la deformación del mismo ¿ya? y si yo deformo suficiente el sólido voy a llegar a su límite de rotura ¿cierto? y ahí voy a voy a voy a producir la ruptura ¿cierto? el volumen cambia ¿ya? y eso tiene que ver con otra propiedad mecánica me estoy desviando un poquito pero esto es un tema como es ciencia de los materiales ¿ya? hay algunos por ejemplo si yo deformo un sólido isotópico ¿ya? por ejemplo un globo ¿cierto? si yo deformo el globo en esta dirección el globo va a tender a expandirse ¿ya? pero no todos los sólidos se comportan de la misma manera hay sólidos que yo lo aprieto y se van a comprimir entonces eventualmente el volumen de los sólidos puede cambiar aumentar o disminuir o permanecer igual dependiendo de su deformación ¿ya? se lo voy a dejar como tarea ¿ya? pero así es como una curiosidad científica averigua el que son los ya se los voy a dejar como tarea les mandé una tareita ahí para que intenten averiguar yo en la próxima clase les voy a preguntar ¿qué es una sustancia eucética o una sustancia eucética? ¿ya? entonces yo ahí voy a conversar un poquito de qué le pasa a los sólidos con los cambios de volúmenes de los sólidos tiene que ver con la respuesta a esa pregunta ¿ya? no sé qué se refiere muy bien con menos estable ¿no es cierto? depende de la estabilidad estructural si va a ser estable o no el sólido y me imagino yo que tiene que ver con el límite de la rotura ¿ya? las moléculas se separan no necesariamente se separan puede ser ¿no es cierto? y muchas de las fuerzas desde el punto de vista molecular las podemos explicar por deformaciones pequeñas de sus distancias de separación ¿cierto? como hay interacciones electrostáticas entre las moléculas ¿cierto? si yo las separo se va a ejercer una fuerza que se va a ver reflejada macroscópicamente en la ley de Fouca puede compartirse en cada eventualmente ¿no es cierto? dependiendo de la escala de tiempo es muy difícil que lo hagamos desde el punto de vista práctico pueden absorber energía ¿no es cierto? y hacer trabajo por ejemplo un elástico si yo lo deformo voy a estar ejerciendo la fuerza y posteriormente esa energía la puedo ocupar para mover otro cuerpo ¿no es cierto? se puede ejercer calor eso también es súper importante puede haber roces entre las moléculas y eso va a ejercer calor y es una de las cosas que vamos a ver en los fluidos más adelante ¿ya? los fluidos producto del roce generan calor y disipan parte de la energía que está como cantidad de movimiento la pierden como calor acuérdense que en la termodinámica nos decíamos que no podemos transformar íntegramente todo el calor en trabajo ¿no es cierto? y el calor es una forma menos valiosa de energía que el trabajo ¿ya? y hay un teorema que nos dice que no podemos transformar el calor íntegramente en trabajo eso está prohibido desde el punto de vista termodinámico porque la calidad de la energía de la energía en forma de calor es menor que otras produce cambios físicos exactamente almacenan la energía son moléculas se separan la estructura atómica cambia ¿ya? están súper bien las percepciones ¿ya? pero lo que le pasa en términos de recapitulación de esta pregunta es que si yo deformo un sólido voy a tener que ejercer una fuerza o si yo aplico una fuerza según un sólido el sólido se va a deformar ¿podemos llegar al límite de rotura? sí depende de la fuerza y la deformación que deseamos ser capaces de producir en los cuerpos ¿alguna duda? consulta con lo que les he explicado ahí anotan la preguntita porque se los voy a preguntar y voy a llevar un sólido ausético a la clase ya para que estén claros de los cambios de volúmenes con las deformaciones que se puedan producir en los cuerpos y voy a llevar un sólido ausético para que vayamos viendo cómo cambia la deformación ¿alguna duda? consulta hasta ahora ¿se ha entendido? ¿todo claro? sí, profe ya estupendo ya entonces ya tenemos varias respuestas le agradezco que participen esto es muy importante yo voy a ir tratando de tomar esta idea e ir estructurando la clase entonces la conclusión es que los sólidos se rigen por la ley de Hooke ¿y qué nos dice la ley de Hooke? que si yo deformo un sólido o sea si yo aplico una fuerza sobre un sólido lo voy a deformar ¿ya? la segunda pregunta tiene que ver con los líquidos ¿qué le sucede a un fluido cuando se le aplica una fuerza? ¿ya? esa es la pregunta tengo un un agua ¿y qué pasa si le aplico fuerza al agua? ¿qué le debiera pasar al agua? ahí manda el link se expande ya puede ser una alternativa a mí me interesa que respondan se sientan en confianza de responder nosotros yo voy a personalmente voy a tratar de ir ordenando esta idea y darle una estructura académica hacia donde yo quiero ya entonces es muy importante aumenta su temperatura lo comprime ¿ya? hay algunas instrucciones que están súper bien un poquito más avanzadas pero súper bien se divide se mueve sin perder forma ¿ya? aquí hay algunas cosas que están bien y otras que están mal las voy a notar ya no sé aquí obviamente no lo voy a dar ya no le puede pasar nada a un fluido si le aplico una fuerza ¿ya? eso es una de las primeras cosas que tienen que entender los fluidos les van a pasar algunas cositas cuando nosotros le aplicamos una fuerza ya una de las cosas que una de las características que tienen los fluidos es que se amoldan al recipiente en los cuales están inversos ¿no es cierto? por ejemplo si yo tomo la tacita y le echo un fluido se va a llenar la tacita hasta un cierto nivel ¿ya? pero si yo tomo el agua y lo pongo en una cañería ¿no es cierto? y al fluido que está en una cañería le me pongo un pistón o estamos dentro de una jeringa y yo a esta jeringa le aplico fuerza lo que voy a ver es que el fluido se va a mover ¿ya? entonces aquí la persona que contestó esto que me pareció súper interesante ¿dónde está? se me perdió ya esto de aquí me parece súper interesante ¿ya? si yo le aplico a un fluido una fuerza el fluido se va a mover pero acá nos dice sin perder forma ¿ya? y eso es una contradicción ¿ya? los fluidos su principal característica es que se deforma ¿ya? y por eso se adaptan también a los recipientes los cuales nosotros los tenemos ¿ya? si yo llego y aplico una fuerza sobre un fluido lo que voy a producir es que el fluido se va a mover o lo que se describe en términos reológicos ¿ya? haciendo el paréntesis la reología en la ciencia que estudia cómo se deforman los materiales y es lo primero que vamos a empezar a hablar del curso ¿y por qué es tan importante la reología? porque la descripción o la definición que nosotros hacemos de los fluidos lo hacemos desde el punto de vista reológico ¿qué nos dice la reología? nos dice que específicamente la ley de Newton que describe los fluidos newtonianos ¿ya? ¿qué dice la ley de Newton desde el punto de vista reológico? si yo tengo un fluido y le aplico una fuerza este fluido se va a deformar a una velocidad constante entonces a diferencia de los sólidos ¿ya? los fluidos se van a mover o se van a deformar a una tasa constante ¿ya? a diferencia de los sólidos que yo le aplico una fuerza y los deformo acá los fluidos yo le aplico una fuerza y los deformo a una velocidad constante entonces van a estar cambiando su forma de manera constante entonces acá se mueven y se deforman a una tasa constante ¿ya? obviamente también yo puedo comprimir si el fluido no tiene por donde fluir y yo le aplico una fuerza obviamente lo voy a comprimir ¿ya? entonces eso está bien descrito desde el punto de vista reológico pero si tiene donde moverse el fluido se va a deformar a una tasa constante para compensar la fuerza que se está ejerciendo sobre él ¿ya? y por el contrario una deformación en un fluido se debe a que se está aplicando una fuerza sobre él ¿ya? y obviamente si la fuerza puede estar aumentando también la velocidad con que se está deformando el fluido también va a cambiar entonces desde el punto de vista reológico los sólidos y los fluidos se comportan de manera muy distinta ¿ya? y la ley que rige el funcionamiento del fluido es la ley de Newton que dice que si yo aplico una fuerza sobre un fluido este se va a deformar una tasa constante ¿ya? ya no sé si la palabra expandir tiene que ver con lo que estamos hablando de fluido ¿no es cierto? la definición de fluencia tiene que ver con la deformación del fluido ¿ya? entonces esto es súper importante ¿puede aumentar su temperatura? ojo que ahí hay una de nuevo manejo una intervención es súper buena en el menti ¿cierto? efectivamente si existe rozamientos en las paredes en las cuales se está moviendo el fluido el roce produce aumento de temperatura del fluido ¿ya? con lo que se denomina efecto yaud si yo tengo una tacita de agua y la empiezo a agitar voy a calentar el agua ¿ya? y eso tiene que ver con lo que se denomina efecto yaud ¿ya? entonces el efecto yaud también va a producir aumento de temperatura porque el roce también va a ir transformando la energía silética que tenía el fluido en calor ¿no es cierto? y eso es un fenómeno disipativo que tiene que ver con el roce con las calles obviamente aquí tenemos algunas descripciones densidad aumenta volumen disminuye que tiene que ver con comprimir el fluido sin fluencia ¿ya? hasta ahora ustedes han estudiado fluido estático ¿ya? ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando los fluidos se mueven que específicamente es lo que pasa a nivel industrial nosotros vamos a estar moviendo fluido lo vamos a estar agitando lo vamos a estar moviando entonces es muy importante que entendamos la fenomenología atrás de ese movimiento y qué efectos prácticos produce sobre los fluidos ¿ya? si yo tengo un fluido en régimen constante moviéndose lo que voy a producir en ese fluido es que cambia su energía ¿no es cierto? producto de todos los fenómenos disipativos y una de las conclusiones a las cuales vamos a llegar es que los fluidos cambian su presión al moverse y la energía se refleja en forma de presión en los fluidos ¿ya? y la gracia de la presión es que se puede ver como un manómetro entonces cuando nosotros vemos hartos manómetros en los sistemas de cañería a nivel industrial lo que estamos observando es la cantidad de energía que tienen los fluidos ¿ya? y esa es una de las conclusiones que vamos a llegar a flujos fluidos y vamos a trabajar harto el tema de las presiones en ese curso y acá en el fenómeno de transporte vamos a entender la fenomenología que le pasa al fluido cuando está en contacto con una pared ¿ya? y para eso tenemos que tomar la definición radiológica y hacer un desarrollo para ver qué consecuencias prácticas tiene esta fenomenología sobre un movimiento fluido ¿alguna duda? consulta con lo que les acabo de explicar ¿todo claro hasta ahora? entonces ley de Hooke sólidos ley de Newton fluidos la ley de Hooke nos dice que si yo aplico una fuerza sobre un sólido lo deforme y la ley de Newton que nos dice si yo aplico una fuerza sobre un fluido lo voy a deformar a una tasa constante ¿ya? y la constante de proporcionalidad entre la velocidad de formación y la fuerza se llama viscosidad entonces la viscosidad es una constante de proporcionalidad que nos habla de la facilidad o dificultad que tiene un fluido para deformarse ¿cierto? nosotros tenemos un aceite los aceites tienden a ser viscosos y nos va a costar mucho más deformarlo que un fluido menos viscoso que el agua ¿cierto? entonces la viscosidad es una propiedad que nos habla de la de la dificultad que tiene de un fluido para deformarse ¿alguna duda? consulta para pasar a la siguiente pregunta ¿no? no profe ninguna duda ya voy a tratar de hacer dos preguntas más y voy a cerrar la clase de hoy y la próxima clase presencial retomamos el mente y vamos a hacer un repaso más ordenadito y más estructurado en la pizarra de cada una de estas cosas ¿ya? vayan preguntando y espero que tengan la suficiente confianza conmigo y espero que así lo logremos a lo largo del semestre de que me vayan contando todas las dudas todas las aprehensiones que tienen sobre el curso ya yo voy a tratar de ser lo más empático con ustedes ¿ya? estamos volviendo después de dos años entonces para mí es súper importante que generemos confianza Luis cuéntame ¿quieres que te responda lo que me acabaste de escribir en el chat Luis? ya efectivamente dependiendo de las interacciones intermoleculares que tengan los fluidos solo los fluidos fluyen por ahora ¿no es cierto? bajo depende de la escala de tiempo pero lo que nosotros entendemos es que los fluidos fluyen efectivamente tienen que ver con la resistencia a mover las distintas moléculas ¿no es cierto? mientras más dificultado más compenetrada estén esas moléculas más difícil va a ser que éstas tengan un movimiento relativo para poder deformar el fluido entonces efectivamente está relacionado con las interacciones intermoleculares que se producen dentro de los fluidos así es efectivo ¿alguna otra consulta? ya vamos a hablar al siguiente que yo creo que va a ser el último porque ya nos va quedando diez minutitos la verdad es que vamos cerrando el bloque de manera adecuada ya esto es una pregunta de termodinámica ¿ya? entonces yo todo el rato voy a estar tratando de repasar los conceptos que han visto en los cursos anteriores y ponerlo en contexto para el curso de fenómeno transporte entonces la pregunta que acá les quiero hacer es ¿qué sucede si dos puntos dentro de un cuerpo tienen distinta temperatura y saber qué cosas o qué percepciones tienen ustedes de los fenómenos involucrados en esta situación hipotética ¿se regula? ¿la temperatura se promedia? ¿ya? aprovechando estas dos respuestas llegan al equilibrio térmico ¿no es cierto? se regula la temperatura se promedia ¿cierto? la termodinámica ¿qué nos dice? hay una diferencia entre la termodinámica y la transferencia de la luz la termodinámica solo nos habla de la transferencia de energía no nos habla de la velocidad entonces efectivamente si yo tengo dos puntos de un cuerpo a distinta temperatura en algún momento que no sabemos cuándo van a llegar al equilibrio térmico ¿ya? eso es lo que nos dice la termodinámica ¿no es cierto? y eso tiene que ver con la disminución de la entropía los potenciales químicos que tiene el cuerpo ¿no es cierto? entonces los cuerpos siempre tienden a disminuir el potencial químico y aumentar la entropía y la entropía aumenta cuando se llega al equilibrio térmico ¿ya? pero lo que no nos dice la termodinámica es la velocidad con que se llega a se llega no nos habla de la velocidad con que sucede en estos fenómenos ¿no es cierto? y nosotros como ingenieros si sabemos que van a llegar al mismo o sea que van a llegar al equilibrio térmico muchas veces vamos a necesitar el tiempo ¿cierto? en la faena industrial no podemos dejar los siglos el proceso tirado para que lleguen al equilibrio térmico sino que tenemos que tener ideal tiempo para poder dimensionar esos procesos industriales entonces la diferencia de este curso con la termodinámica que va a ser una ciencia auxiliar todo el rato vamos a estar estando le mano a la termodinámica para hacer los balances de energía etcétera pero la termodinámica no nos va a entregar ninguna herramienta para saber qué tan rápido suceden estos fenómenos de transferencia calor entonces lo que vamos a tratar en este curso es cómo anunciar las leyes que rigen los fenómenos de transferencia de calor ¿ya? yo creo que vamos a alcanzar a poner la próxima diapositiva me quedan cinco minutitos voy a tratar de cerrar esta idea de la velocidad de transferencia calor con la siguiente pregunta ¿ya? todos respondieron súper bien la parte termodinámica ustedes ya tuvieron curso de termodinámica entonces la termodinámica nos habla solo de balance de energía y aquí vamos a hablar de la velocidad de transferencia de calor y qué leyes están involucradas y qué consecuencias tienen estas leyes de transferencia de calor desde el punto de vista práctico qué fenomenología microscópica se observa en los fluidos y en los cuerpos cuando transfieren calor ya y aquí hay una pregunta un poquito más abierta que dice ¿de qué variable depende la cantidad de calor que transfieren en los puntos con distintas temperaturas dentro del cuerpo ¿ya? aquí vamos a hablar de de nuevo termodinámica ¿de qué variable depende la cantidad de calor que se transfieren? ¿ya? la idea es que me respondan adecuadamente para poner en el contexto las propiedades que depende de este fenómeno ya super bien si el sistema es abierto cerrado ¿no es cierto? si el sistema es abierto va a depender del intercambio de calor con los alrededores si es cerrado y adiabático obviamente va a depender solo de las propiedades fluidos ¿ya? la densidad obviamente mientras más denso el cuerpo también va a cambiar la cantidad de calor que puede almacenar pero no me han puesto una una la presión y el volumen ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿por qué depende de la presión y el volumen alumnos y alumnas? ¿qué propiedad está detrás de esa intuición? ¿cierto? si yo tengo agua y metal ¿qué diferencia hay entre el agua y el metal? ¿cuál almacena más y cuál almacena menos calor? por ahí va una una de las respuestas que yo esperaría ¿de qué depende qué tanto calor es capaz de almacenar una determinada sustancia? calor entre comillas ¿por qué energía térmica? ¿cierto? si yo tengo un poquito de agua y lo contacto con un poco de metal ¿cierto? ambos si yo tengo la misma masa de agua y la misma masa de metal ¿qué cantidad de calor puede almacenar uno u otro? ¿de qué variable depende esa cantidad? recuerden que la cantidad de calor que puede almacenar un cuerpo tiene que ver con su capacidad calorífica ACP ¿ya? recuerden que el ACP depende del volumen porque o sea de la presión y el volumen porque tenemos calor específico a presión constante y a volumen constante ¿cierto? y dependen de esa capacidad que los cuerpos tienen para poder almacenar calor ¿ya? y eso tiene que ver con la primera ley de la termodinámica ¿cierto? que nos habla de los intercambios de calor y la cantidad de calor que se transfiere también va a depender de la cantidad de calor que pueda almacenar una determinada sustancia ¿ya? alumnos y alumnas yo sé que queda un poquito en vilo algunos de los conceptos que vamos a seguir estudiando pero quiero ir cerrando la clase para darle un cierre lógico ¿ya? en este curso nuevamente vamos a estudiar los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento calor y masa ¿cierto? y el objetivo de esta clase de acá es ir poniéndolo en perspectiva y ir conversándoles de las cosas que vamos a ir viendo más adelante por lo pronto hemos hablado de la ley de Newton y vamos a hablar de dos leyes que tienen que ver con las velocidades de transferencia de masa y de calor que son las leyes de Fourier y Fitt entonces como tarea la primera tarea que les dejé que averigüen que es un sólido eucético y lo segundo es que les voy a pedir que averigüen es ley de y ley de FU y A ya la idea es que lleguen con alguna percepción de estas leyes voy a dejar bien abierto averigüen lo que ustedes consideren necesario pueden ir a la biblioteca y pedir el Welti ya que es una de las bibliografías del curso y yo les voy a subir el programa y ahí sale el Welti que es un libro que se llama Fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento calor y masa ya donde habla sobre todo estos fenómenos también ustedes pueden googlear en Winipedia les va a aparecer algo obviamente no es la mejor fuente información pero puede servir como referencia para que entienda los fenómenos pueden buscar algún video de YouTube cuando están la universidad ocupada para estudiar y si también ustedes lo pueden utilizar siempre y cuando sea una fuente confiable de información ya entonces les dejé otras tareas que es un sólido auscético Welti el curso va a ser el curso el libro como base más el el otro libro déjenme recordarlo un libro que se llama Fenómenos de transporte bueno se los voy a mandar la bibliografía del curso ya pero con el Welti es más que suficiente ya para que ustedes puedan estudiar los fenómenos de transporte y que es la ley de Fick y que es la ley de Fourier ya que son las otras leyes y además que andrán un poquito en detalle en la ley de Newton para que podamos ir estructurando la clase que se nos va a venir la próxima semana ya alguna duda consulta con la clase de hoy les gustó el formato vamos a tratar siempre de hacer una parte interactiva y una parte expositiva para hacerlo un poquito más lúdico ya yo sé que es un poco áspero este curso y luego vamos a tratar de hacer lo más menos posible para que ustedes se vayan con los contenidos fundamentales dudas consultas ya ¿tienes algunas tareitas para la próxima semana? profe disculpe no es una consulta tal como la clase pero el contenido se va a ir subiendo a Reco ¿cierto? no a Canvas ¿han utilizado Canvas? al menos a mí no me deja entrar yo lo he intentado y como me sale como que no hay una cuenta creada como tan asociada ya voy a ver igual que está pasando con las cuentas de Canvas ya pero voy a tratar de utilizar Canvas ya de todas maneras yo tengo el correo y les puedo ir subiendo lo voy a ir subiendo semana a semana ahí en el Velti o se lo voy a ir mandando o sea en Canvas o se lo voy a ir mandando por correo ¿ya? Maximiliano esta clase fue excepcionalmente online ¿ya? ahí sí la hice online porque estoy un poquito resfriado no sé si es COVID o no entonces yo no lo voy a poner nunca en riesgo entonces cuando si es que me siento mal si me siento resfriado si siento que puedo tener COVID que puede pasar a lo largo del semestre vamos a hacer las clases online ¿ya? Luis eh ah ya lo que dice Luis tienen que meterse a través de mi UTEM a Canvas ¿ya? ahí yo les dejé un mensaje tienen una pura cosa en Canvas ¿ya? no tienen mucha información yo les voy a ir llenando ese repositorio semana a semana con las clases guías o material de apoyo que que utilicen ¿ya? ¿ya? no sé cómo le aparece el Canvas a ustedes ¿ya? pero ustedes si se meten a UTEM a mi UTEM pueden meterse directamente a Reco a Canvas entonces lo que dice el compañero Luis que usted se puede meter a Canvas a través de mi UTEM entonces ahí tienen que buscar a mano derecha normalmente están las las aplicaciones que tienen contratadas la universidad y desde ahí se pueden meter al Canvas ¿alguna otra duda? bueno alumnos y alumnas fue un gusto conocerlos espero que si todo sale bien nos podamos ver la próxima semana presencialmente ¿ya? vayan con toda la disposición aprender ¿ya? no le tengan miedo el curso es un curso pesado pero no significa que sea imposible pasar vamos a tratar de hacerlo lo más a menor curso vamos a hacer harto ejercicio harto repaso vamos a tener un ayudante que nos va a estar nos va a estar apoyando entonces la idea es que aprovechen toda la distancia ¿ya? yo normalmente voy a estar en la universidad en caso de excepcionales voy a ir a trabajar estoy haciendo doctorado entonces a veces me voy a trabajar al doctorado a hacer los experimentos pero si es que no me encuentran me pueden mandar un correo y ahí agendamos un lugar voy a establecer un horario de consulta donde sí o sí me van a poder encontrar para hacer preguntas de la asignatura ¿ya? ¿alguna duda o consulta todavía en esta hora? bueno estudiantes ¿sí José Luis? no profe iba a decir que al menos por mi parte no hay duda ah ya perfecto ya esto fue la primera clase espero que les haya gustado vamos a seguir trabajando la próxima semana y que tengan un excelente inicio de año ¿ya? cuídense mucho mantenga las medidas de distanciamiento disfruten la vida universitaria yo sé que ha sido súper complicado todo esto todo este tiempo ha sido complicado no solo para ustedes para todo el mundo ahí se trata de ir disfrutando aprovechen la universidad ¿ya? y nos vemos la próxima semana ojalá que sea un semestre fructífero para todos ¿ya? cuídense mucho cualquier duda consulta me pueden mandar un correo mi correo es para que lo anoten por ahí jsanchez arroba utm.se ¿ya? que es mi correo institucional y ahí luego ya está el mejor para la próxima semana para que nos podamos conocer ¿ya? cuídense buen fin de semana chao chao profe que esté bien ya cuídense chao 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 Gracias.